Mi nombre es José Ortiz Rodríguez y mi negocio se llama Brewtager Experimental. Brewtager es un concepto creado para la degustación de nuestra marca de cerveza, Dragonstone Air. La idea surge como respuesta a donde nos dejó María. Y gracias al startup, eso nos da de poder establecer lo que es Brewtager como área para degustar nuestro producto y poder hacer un producto de calidad en Puerto Rico y poder demostrar que en Puerto Rico podemos hacer cervezas tan buenas o mejores como las que llegan del extranjero. Y decidimos solicitar el startup porque era la única forma en que nosotros podíamos crecer y por fin lograr nuestro objetivo que era establecer la cervecería. Lo más que me ha gustado de las herramientas y lo más provecho que le hemos sacado es que mensualmente recibimos consejos. Te da la oportunidad de tú poder invertir en tu negocio y definitivamente nos ha ayudado muchísimo en lo del coaching. Es una herramienta excelente para nosotros. Brewtager Experimental pudo añadir más productos y mesas para asentar nuevos clientes gracias a Startup Popular. Tú también puedes impulsar tu negocio de dos años o menos con Startup Popular. Solicita hoy. ¿Cuál es la gran ayuda de los leads? Soy关ica. Sin Hello. ¿Cuál es la gran ayuda? ¡Gracias a都. ¿Cuál es la gran ayuda? ¡Gracias a estos editores. Su Hearing Siní. Sonidochlagen.